Oye que buena Cállate y no digas más Si me has dejado de amar La culpa la tuve yo mujer Por cosas que no te di Por no saber comprender mujer Por el tiempo que perdí Cállate Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Por todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Por todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Por todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Tu amor impresionaste Cállate y no digas más Si me has dejado de amar La culpa la tuve yo mujer Por cosas que no te di Por no saber comprender mujer Por el tiempo que perdí Cállate 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 Por favor Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Por todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Con dolor Música Música